¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a estar largo! ¡Mierda! 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 ¡Me sigue el zombie! ¿No me puedo tirar? ¡Sí, sí me puedo tirar! ¡No te vayas a tirar! ¡Va por el caracol! ¿A que me puedo tirar? ¡Es que sí me podía tirar pero no pensé que me muriera! ¡Coño! ¡Ahí ven esas pendejadas! ¡Coño vos! ¡No las mamadas! ¡Por favor! Ok, entonces hay que ir a otro edificio. Vamos a otro edificio. Por acá, vente por acá. Hay otro debris. ¿Qué es este? Para ir a este. ¿O vamos a tener que regresar al primero? No sé. No sé. Igual allá hay hartísimas cosas que abrir todavía. ¡Ah, eso es hartísima! ¡Haz el looting! ¡Haz el looting! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué es por acá. A ver, zombies. Vérense por acá. Por el momento no quiero zombies. Pero no quiero zombies. ¿Qué hay que hay por acá? Encontré algo importantísimo. Mira. Una letra B. Aquí está la caja, güey. Compremos a ver qué sale. Capum. A ver, voy a comprar yo. Güey, ¿qué pedo? ¿Te deslizas? No. Me deslice así medio raro. Estás embrujado. ¡Qué cagón! Me salió la RPD. Es un cagón, güey. No, eso no se va a darle, Vox. ¡Oh, yeah, baby! ¡That's a Regal! A ver. Entonces, para este o para el otro lado. Ok. En esta caja de reciclaje sale la manito. No sé. Puedes hacer algo ahí. Pero no sé qué será. ¿Quién sabe? Mira, acá vamos al segundo piso de esta casa. Pero yo no le doy click. Después me dice, eres una caja, te reciclaré. Y adiós. ¿Qué quieres? Recicla tu arma, papá. ¡Claro que sí! Ponte la quito. A la verga tu RPD. Vente, Vox. Sube, sube. ¿No nos pueden llegar zombies por acá? No. Pero sí te pueden llegar por acá. No te vayas a tirar, Vox. No, esa es la jibenzinha. Ya habría acá había una puerta. Mira, 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 mira. Entra, entra. Sí, ya sé. Ah, chingatumadr. Tampoco soy tan pendejo. Entra a mí que tú. ¿Qué? No me asustes, Vox. ¿Qué dijiste? Me salió un zombi en la cara. ¿Qué esperabas? Mira, acá también te puedes tirar. A ti que te gusta tirarte. Chingatumadr. A ver, acá hay una... Oh, sí. ¿Qué decía? A sturdy piece of wood. Un pedazo de madera. Ok, aquí dice un pedazo de madera. Vox, intenta de conseguir para Jogger, atrás de ti. Jogger, atrás de ti. Jogger, atrás de ti. Es allá, atrás, atrás. Yo culo, mira. Ya, ya lo compré. Ay, cabrón. ¿Tú conseguiste otra pieza de madera? Sí, ahí le di. Asumo que la cogí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no sale nada, supongo? Entonces ya tenemos tres, güey. Sí, 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 la cogí. Vamos a ver. A ver, de acá no hay nada más. Nada más está la UCI y no veo ningún botón como el otro lado. Mira, mira. Me tiraré. Mira si no muero. Vox, ¿estás de acuerdo con el copa de tu compañero y yo? Sí, no morí. Ah, pero te llevo a ver si hiciera. Ah, hubiera sido más inteligente tirarme aquí el pedazo de madera que había. Ok. Ah, sí, acá está, acá está, acá está. Root Power to Crane. Ahí está. Ya activé el de esta casa y el de la otra casa, güey. Creo que con eso ya podemos activar este... La, 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 el paca punch. A ver. Vamos a tratar de regresar. ¿Quién sabe qué será esa mamada? A ver, acá no hay, no hay nada. Es que... mínimo que te saliera algo en el piso como que pareciera que estás agarrando algo, güey. Sí, no, no, no. Solo te aparece de la nada, así como así. Ah, ok. Ah, la verga puto. ¿Dónde estaba la caja? En ese edificio, ¿verdad? Sí. Te mueres. Voy a regresar. Voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar. ¿Qué me salió? La M14. Esta M14 está verde. Sí, tiene un color especial. Pero no te vayas a morir, güey. ¡Mierda! Oh, ah, güey. Ok. Ahora sí, Vox, ya no tienes nada que envidiar. ¡Mierda, qué perra! ¿Por dónde vamos? Hay que regresar de la vez. Sí, yo creo. Para ver si ya podemos hacer el pack a punch. Sí, vamos, vamos, vamos. El camino más seguro... Ok, yo digo que primero vayamos a... A recarga, Max Ammo. Dale, dale. Ya. A ver, voy a llevar las cosas que ya tenemos a la supuesta... cosa de donde se arma el bote. Si ves un zombie, no lo mates, güey. Trata de... Tienes uno atrás. Ya, ya no lo mate. Ah, mira, ya puse una. ¿Dos? Ok, ya puse dos, ya puse dos. Pon tú. Ya puse. Necesitamos más, necesitamos más. Ah, ya. Ok, todos están en el piso, güey. Mata, trata de dejar solo uno. Trata de dejar solo uno. Ok. Mata ese, mata ese, ahí más. Ahí viene más, viene más. Ahí viene más, viene más. Ahí está, ese es el último, ese es el último. Hay que buscar una pieza de madera, güey. Ya vimos cómo son. No creo que sea tan difícil de buscarlas. Solo tenemos que ver donde hay maderas. Exacto, exacto, exacto. Pero en las tres casas ya buscábamos. Así que dónde mierda más vamos a encontrar. Igual en la casa que estábamos, en la grande, todavía faltaban cosas de abrir. Ah, mierda. ¿Qué dice? Nada. ¿En la casa en la casa en la que estábamos faltaban cosas por abrir? Sí. ¿Sí? Sí. No recuerdo. Pero, vamos, vamos. A ver. ¿Por dónde era? Ah, es por acá. Mira, hay una escalera. Acá, a la mitad. Si salto, ¿me puedo subir? No. Yo, no me puedo saltar ni subir. Ok. Vox, ¿por qué lo mataste? Porque me acorraló en la escalera. Tu culo. No tenía nada que hacer. Ok. Vamos a ver si encontramos. Era él o yo. Ah, eso era él o yo. ¿Era vivir o morir? Chingado, Vox. Así de simple. A ver. Acá faltaba. Voy a comprarlo. A ver. ¿Dónde demonios? A ver. No puedo sentar por acá. No puedo glitchar. Ah, mira. Acá hay más. Acá hay más. Acá hay otras zonas, güey. Sí, hay más zonas. ¡Ah, hay más zonas! Zona de la calle, zona. Ok. Necesito otros mil. Para abrir esta zona. ¿Dónde demonios están los zombies? ¿Están todos contigo? Sí, les estoy dando vueltas aquí. Chingy, Vox. No, no, no. Ellos me quieren. Ah, demonios. Casi. Estuvo cerca. Necesito speedcola. O lo voy a cagar. Ah, acá está la speedcola. Ah, no, no, no. Estaba en el otro. Acá está el cool. El vibe. Ok, no está acá. Rápido, recaga, rápido, repaga. Rápido, antes de que vengan a los zombies. Ya. Ah, no tú, yo. Es que tengo la RPD, güey. No, eso es que están a mil milenios. Ah, demonios, no. Vox, tenemos que sobrevivir y tú estás compra y compra. Ok, ya compra acá, ya compra acá. Ok, encontré la última, encontré la última, creo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Encontré la última pieza. De aquí me puedo tirar a la piscina, güey. No sé, con las experiencias de tirarse, yo digo que no. Pero primero voy a ir al techo, a ver si ya funciona el Pack of Punch. A ver.